Te quiero, tengo un solo enemigo y soy yo mismo, las circunstancias, los prejuicios, son solo excusas que interpongo entre vos y yo, el tiempo te aleja de mi lado y no soy capaz de correr a buscarte, al verte, permanezco callado en lugar de decir a gritos lo que me pasa, te quiero, te quiero mucho más de lo que diga una vulgar palabra.